Buenas tardes, buenos días, oiga, ¿cómo se llama usted? Disculpe, Saúl, 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 ¿qué se siente venir a servir aquí a la iglesia bien temprano en la mañana después de una tormenta de lluvia? No, se siente bien, bien atuda. Oiga, disculpe, ¿de qué parte de México es usted? De las Fuentes Michoacán. Las Fuentes Michoacán, espérenme, 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 estoy viendo aquí en el libro de Don Cheto que en Las Fuentes Michoacán está cerca de Ucácuaro. Ahí a tres minutos en el carro, caminando veinte minutos. A un lado de Ecuador, por ahí por ahí está la autopista nueva de la occidente. Ok, mire este que, que este, ah, mire, mire, en el libro de Don Cheto, estoy viendo también que ahí en Las Fuentes, a un lado de la carretera vive la familia Alvarado. Sí. ¿Usted conoce al Topollillo? Ese mero, ese mero, Topollillo, sí. Ah, a Jera Botello también lo conoce. No sé quién sea Jera Botello, pero hay varios Jeras ahí. Oh, oiga, un saludo que le quiera mandar ahí a alguien por ahí de Las Fuentes Michoacán. Un saludo a todos y que Dios los bendiga. De parte. Que vengan a hacer la cota aquí a San George. De parte, ¿de quién vino el saludo? De Saúl Víctor. Saúl Víctor, muchísimas gracias de La Fuente Michoacán. Sí. Sí. Gracias. Gracias.